Inauguramos la temporada el día 15 de diciembre y el día 16 tuvimos el temporal. Los destrozos fueron bastante, bastante importantes, pero a nivel material, caída de árboles, lo principal fue el tema del tendido de energía eléctrica que tuvimos prácticamente una semana sin luz. Y para nosotros acá en Pehuancó la luz es todo, si no tenemos luz no tenemos agua. Los comerciantes tenían su mercadería, tuvimos que hacer un trabajo bastante intenso de la delegación como para poder dejar las calles transitables. Una semana más tarde, cuando se restableció la energía eléctrica, prácticamente se pudo empezar a trabajar con una casi normalidad. Bueno, ¿se ha normalizado ahora la situación? ¿Ya se pueden enfocar bien estrictamente en lo que tiene que ver con recibir a los turistas, a las turistas? Sí, como vos lo decís, esa primera semana es como que todas las áreas del municipio se abocaron exclusivamente a trabajar para reactivar tanto el balneario como nuestra ciudad cabecera, nuestra ciudad de Punta Alta. Pero bueno, hoy sí, la realidad quizás pasa por otro lado, que es la realidad económica a nivel nacional. Nosotros no estamos exentos de lo que se está viviendo en todo el país, pero somos optimistas. El primer fin de semana de enero tuvimos más de 33.000, 34.000 turistas que llegaron al balneario. Y bueno, somos optimistas que más allá de todo vamos a poder tener una buena temporada. ¿Viene con números un poco por debajo de lo que ha sido años anteriores, Gabriel? Sí, para ser realistas, sí, como varios de los balnearios de nuestra costa atlántica, ¿verdad? Pero bueno, quizás también entendamos que este tipo de veraneo va a ser diferente, quizás más de fin de semana, de cercanía. Pero bueno, todo lo vamos a ir viendo ahora con el transcurso de estos días que ya están pasando por acá, por la villa, mucha gente. Y bueno, vamos a tener seguramente la otra semana ya números que nos puedan llegar a dar un pantallazo más exacto. El turismo o el turista que va o que ha ido este tiempo, escuchaba en otros sectores de la costa argentina que hace un turismo un poco más gasolero, es más de llevarse desde su lugar de origen quizás la comida, de salir menos a comer. ¿Eso se siente, se ve allí en Pehuancó también? Y sí, eso lo notamos, se ve, la gente, como vos decís, está un poquito más gasolera, tratan de pasar el día en la playa con lo que pueden y quizás, bueno, si antes salían a comer afuera tres o cuatro veces a la semana, por ahí va a ser un poquito menos, pero bueno, la idea también es apoyar al comercio, incentivar también que la gente se acerque a las ofertas gastronómicas, que es una oferta amplia aquí en el balneario, igual que con el tema de alojamientos. Así que bueno, nosotros del municipio acompañando también al sector privado, que sabemos que la pasó mal esa semana del temporal y que bueno, ahora estamos todos tirando para que esta gente pueda trabajar también con los comerciantes y los prestadores de servicio.